Decidí realizar el técnico superior en higiene dental como un curso puente para entrar en la carrera de odontología ya que es más fácil conseguir la nota con este curso y además entraría con una buena base. Yo cuando decidí estudiar higiene estaba viviendo en Galicia, entonces tuve que buscar información en internet y opiniones ya que no conocía a nadie que me pudiera recomendar un centro. Y Esproiden en realidad era la que más destacaba no solo por su experiencia formando profesionales bucodentales sino también por la bolsa de empleo con la que cuenta. Lo que más destacaría de la escuela es el aula que tenemos de práctica en la que encontramos todo el material y todo instrumental que podemos encontrar en una clínica dental en la que las prácticas que realizamos son muy amplias. Mi experiencia como estudiante en Esproiden está siendo muy buena porque incluye muchísima práctica entonces siempre en el momento en el que vemos algo teórico enseguida lo ponemos en práctica y eso hace de las asignaturas que sean muy interesantes y amenas. La asignatura más difícil para mí, a ver, todas tienen su parte buena y su parte mala pero en especial la que más trabajo me está costando es epidemiología porque es algo totalmente nuevo para mí que incluye muchos conceptos pero yo lo miro desde el punto de vista de que todo lo que aprenda ahora es menos que tengo que aprender el día que esté en la carrera y todo se saca. A los alumnos que se estén pensando en realizar el técnico de higiene dental les recomendaría Esproiden sin duda porque es una gran escuela que además cuenta con un montón de cursos de formación continuada que te sirven para ampliar conocimientos y para ampliar currículum. El mejor recuerdo que me llevo de Esproiden en escuela es sin duda la gente ya que yo cuando llegué a Jerez fue prácticamente al inicio del curso y no conocía a nadie ni conocía a la ciudad y la acogida que recibí la verdad es que no me la esperaba. Gracias por ver el video.